Música Tenemos ya un comunicado del gobernador de Puerto Rico Es muy importante esta posición porque recuerden que hace minutos un reportero de Telemundo confirmaba estando dentro de esa embarcación que llevaba ayuda humanitaria a Venezuela que fueron amedrentados, de alguna manera amenazados por dos buques y una fragata del régimen de Nicolás Maduro No son de ellos, son de los venezolanos pero en este momento controladas por el régimen de Maduro La declaración del gobernador en torno a esta situación del barco de Puerto Rico es esa que ven en pantalla desde la fortaleza Hace unos minutos fue informado que el barco Puerto Rico que partió hacia Venezuela con ayuda humanitaria el pasado miércoles recibió amenaza directa de fuego por parte de naves venezolanas Esta amenaza constituye una grave violación contra una misión humanitaria integrada por ciudadanos americanos, es inaceptable e indignante He impartido instrucciones para que el barco abandone el área temporalmente por la seguridad de la tripulación y los periodistas que se encuentran en esa nave De igual forma hemos notificado al gobierno federal del grave incidente Estamos en comunicación para determinar los pasos a seguir Salvaguardando la seguridad de la tripulación lograremos entrar Bueno, ingresar con la ayuda humanitaria para que llegue a nuestros hermanos necesitados No sé si lo podemos subir un poquito más Supongo que dicen Venezuela, exacto, ahí está, gracias muchachos Bueno, esto es gravísimo porque tenemos a José Manuel Graterola aquí en los estudios Manuel, y quisiera aprovechar y abrir con esta primera pregunta Vamos a ir haciendo un resumen de lo más destacado en el día Pero es que siento que ya esto escaló a otro nivel Marco Rubio diciendo, ya esta es como la segunda vez Que les advertimos que no se pueden ni siquiera atrever a amenazar a ciudadanos americanos Había seis ciudadanos americanos en esta embarcación Y es una amenaza de fuego, de abrir fuego contra una embarcación Que le pertenece a Puerto Rico en la que iban seis ciudadanos de los Estados Unidos El lunes se reúne el grupo de Lima Había no solo policía colombiana sino ya se envió al ejército Fue el cambio que vio como en la operación el propio Carlos Acosta en la frontera Hay una actitud distinta o hay que tomar medidas más fuertes a partir de este momento Hay una narrativa que podría cambiar Yo creo que diste la clave Carla, cambió el nivel Ya esto de quemar la ayuda humanitaria en las gandolas Ya esto de amenazar con fuego a un barco de una tripulación humanitaria Donde hay norteamericanos y Marco Rubio se lo ha dicho en varias oportunidades Esto escalamos a otro nivel Y yo creo que lo necesario, lo importante hoy en Venezuela Es que estemos claros de que existe la posibilidad constitucional De que podamos hacer que entre la ayuda humanitaria Pero además de eso no debemos olvidarnos de cuál es el objetivo principal De toda esta escalada que hay en Venezuela y en el mundo Contra el régimen criminal que azote, que mata a los venezolanos El objetivo principal es la salida del régimen de Nicolás Maduro Lo que vimos hoy es algo bestial, algo inhumano Cómo los colectivos aterrorizaban a la población en el Táchira Cómo quemaban medicinas cuando la gente está muriendo de hambre y de mengua En los hospitales en Venezuela Y yo creo que es el momento de que nuestro presidente Juan Guaidó Solicite a la Asamblea Nacional De conformidad con el artículo 187, numeral 11 de la Constitución Que se permita la entrada de misión militar humanitaria a Venezuela Yo creo que es importantísimo que estemos claros Y quienes no entienden o no han leído la Constitución Entiendan que no es una invasión Que no es que alguien se va a entrometer en territorio venezolano No, es el presidente que tiene la facultad de solicitarle a la Asamblea Nacional Y la Asamblea Nacional Venezolana Único poder legítimo electo por el voto directo y secreto de los venezolanos Tiene la potestad según la Constitución, artículo 187, numeral 11 De acordar una misión militar extranjera en Venezuela Lo que está ocurriendo en Venezuela hoy es un exterminio Es un genocidio del pueblo venezolano La gente no tiene agua, la gente no tiene luz La gente no tiene gas, no tiene comida No hay medicina Mientras vemos al usurpador bailando en un avenido Ordeneta Haciendo tomas falsas diciendo que hay un gentillo Cuando se sabe que no había gente Porque ya no lo respalda el pueblo a ese asesino que hay en el poder Entonces creo que es el momento de pasar a ese otro nivel Ya el nivel de la espera a ver si este delincuente huía del país Que creo que es lo que se ha tratado de mantener hasta estos momentos Yo creo que eso ya cesó Yo creo que ya es evidente que esa banda de delincuentes No va a salir por las buenas ni con las sanciones que se le han implementado Y creo que es el momento de que nuestro presidente Juan Guaidó A quien respalda la mayoría infinita de todos los venezolanos Vamos a hablar más de un 90% de la población venezolana Tiene la facultad de solicitarle a la Asamblea Nacional Que entre en una misión militar Y ya no sea nada más para ingresar la ayuda militar Sino para que ayude al pueblo venezolano Que es un pueblo que está hoy secuestrado Los venezolanos que viven en Venezuela hoy Son rehenes con una pena de muerte En Venezuela dictada por el usurpador en el país Y ya solos no podemos salir de esto Y requerimos esa ayuda internacional militar Conforme a la constitución Que no se nos olvide No es una invasión que estamos pidiendo Estamos pidiendo que conforme a la constitución Vayan fuerzas de paz pero armadas A lograr el objetivo principal de los venezolanos Que es la salida del régimen criminal que hay en Venezuela Graterol, entiendo lo que usted dice Pero más allá, deseos no empreñan Y la Asamblea Nacional tiene facultades bien limitadas Porque la Asamblea Nacional puede decir Bueno, nosotros autorizamos lo que sea Pero definitivamente lo que hemos visto Es que la comunidad internacional Con excepción de Estados Unidos Y Brasil, por cierto Todos han dado un paso atrás Con el tema militar Con el uso de la fuerza En el caso de Venezuela Entonces, realmente Y también hemos visto Como desde aquí, desde Estados Unidos Tampoco hay una voluntad De moverse hacia adelante Sino que sean las propias fuerzas armadas venezolanas Las que se muevan Fíjate lo que te quiero decir Con relación a ese tema Todos veíamos que había como una Reconocimiento Guaidó Un poco tímido Un poco tímido de la comunidad internacional Antes de el 23 de enero Que el presidente Guaidó Se juramentó como presidente A la media hora Llamó al presidente Donald Trump Y reconoció al presidente Guaidó Y así fue consecutivamente La Unión Europea y todos los países ¿Pero sientes que fue tímido o fue prudente? Fue prudente Fue prudente porque no se había juramentado Y no era el presidente Tampoco la comunidad internacional Hoy puede decir Nosotros vamos a entrar A Venezuela No Porque hace falta Precisamente La parte constitucional El marco legal De entrar a esa A esa ayuda humanitaria En Venezuela militar Y no es otra que La Asamblea Nacional Acuerde La misión extranjera En Venezuela A los fines de Cese de la usurpación Y poder hacer efectiva La ayuda humanitaria Por eso es que hoy es tímido Por eso es que tú ves Que el presidente El canciller de Colombia Decía Desde el punto De esta Venezuela Hacia allá Nosotros no vamos a pasar Porque no lo pueden hacer Porque legalmente Y diplomáticamente Es imposible Que pase Colombia para allá Pero una vez Que el presidente Guaidó Le solicite a la Asamblea Nacional La misión militar extranjera En territorio venezolano Y sea acordado Por la Asamblea Nacional Veremos cómo ocurrió Igual con el presidente Guaidó Todos lo teníamos Como presidente Desde el 10 de enero Pero lo reconoció Como tal Y le dan el trato Como tal La comunidad internacional Después del 23 de enero Que se juramentó Conforme a lo que establece La constitución Hoy se puede hablar De que todas Las opciones Están en la mesa Como lo ha dicho Muchas veces No solamente Donald Trump No solamente Marco Rubio Sino también senadores Como Meléndez Que es demócrata también O sea que es algo Ya bipartidista Aquí en los Estados Unidos Lo que está ocurriendo Ahora No van a poder hablar De eso A menos que Ya haya el marco legal Y ese marco legal Está establecido En la constitución Y creo que es el momento Después de esta escalada Violenta Después de estos Más de 4 asesinatos Que se sepa De los pemones Más la cantidad De heridos Por armas de fuego Que hay en Venezuela Es que mira Creo que es el momento Para eso Yo entiendo Que hay que Traspasar la línea Un poco más Todavía un poco más Como para decir Que un país Te declara la guerra O viola formalmente La soberanía Pero esta gente Disparaba bombas lacrimógenas Y caían en territorio colombiano Violaba la soberanía colombiana La violaba No sé qué tan grave O sea Qué tanto entra ya En caja En un país Violando el territorio Porque es la bomba Que bueno Ellos pueden alegar Que es que salió volando Entonces salió para allá Pero yo te pregunto El tema de Ginebra El tratado de Ginebra Ese acuerdo Que ahora El propio Juan Guaidó Lo asoma Es decir Él ya está hablando Y además La comunidad internacional Te ha venido diciendo Dando advertencias Si tú pasas ciertos límites Entonces ya esto Escala A una violación De tratados internacionales Es decir Se convierte En crimen En crimen de guerra En crimen formal En exterminio De exterminio Hay muchísimos casos Que ya nos ayudarían A calificar a Nicolás Maduro En esos parámetros Pero ahora siento Que ya lo dicen Con nombre y apellido Y quizás en la reunión Del grupo de Lima De este lunes Puedan plantearse Escenarios distintos A la suspensión De las visas A que no los dejamos Transitar por nuestro territorio No, ya hay una amenaza No crees que es una amenaza Formalmente Ya el hemisferio puede decir Es que ya es una amenaza No solo para Venezuela Los venezolanos Sino para mí Es para todo El hemisferio americano Fíjate lo que yo revisé Y estoy viendo Que está ocurriendo Allá en Santa Elena Guairén No es nada más El ejército venezolano Es el ELN Son los paramilitares Disparándole al pueblo venezolano Y en el puente De Simón Bolívar Disparaban hacia Colombia Y entraban Esos Esos perdigones Esos malacrimógenos A territorio colombiano Es una ofrenda Ya a otro país Pero yo creo Que la mejor vía Estoy convencido Además Que la mejor vía Para salir de esto Es que el presidente Guaidó solicite A la Asamblea Nacional Conforme al artículo 187 Numeral 11 La Asamblea Nacional Acuerde La misión extranjera Y entonces allí Pasaríamos los venezolanos Ya la pelota A la comunidad internacional En el sentido Que una comunidad internacional Que reconoce al presidente Guaidó Y ya no es una invasión Sino que el presidente Lo está pidiendo Más los antecedentes De lo que ha venido ocurriendo En estas últimas horas En Venezuela Que constituyen exterminio Violación de la soberanía colombiana Amenaza A una misión humanitaria Como está ocurriendo En el océano Con relación al barco Que venía con bandera norteamericana A Venezuela Y con tripulación norteamericana Estamos ya Pasando a un nivel distinto Al que teníamos ayer en la mañana Ya el nivel de hoy es Que ellos no van a salir Por las buenas del poder Que a ellos no les importa La muerte de los venezolanos Que a ellos no les importa Que mientras un niño muere O un ciudadano muere Por no tener medicinas A ellos les lanzan bombas Para quemar las medicinas Y los alimentos Eso ya determina Que efectivamente Estamos en presencia De un grupo criminal Organizado Que tiene sometido A toda una población En un país Es decir Si tú estás secuestrado Si tú eres rehén Y tienes una pistola en la cabeza Tú no puedes hacer más nada Necesitas a la otra persona Que te ayude A salir de ese trauma ¿Qué pasa? Venezuela Los venezolanos Hoy en el territorio nacional Son rehenes De una banda criminal Y por ende Requerimos De una ayuda especializada Para salir De la situación Que estamos viviendo Graterol Vamos a seguir conversando Con usted A propósito justamente Del tema de la ayuda humanitaria Y de ciertos cuestionamientos Que ha habido Desde la ONU A esta ayuda humanitaria Que se le está prestando A Venezuela Pero antes De esta pausa Vamos a irnos A la calle 8 Allí está Norma Izaba Con el alcalde de Miami Francis Suárez Es un placer Estar con el alcalde de Miami Francis Suárez Bienvenido a BTV ¿Cómo está alcalde? Un placer estar con usted Esta tarde No, para nosotros Es un placer tenerla acá Es más que estamos En este gran evento En este gran apoyo A todos los venezolanos En este momento Tan difícil para nosotros Como es Ayudar a pasar La ayuda humanitaria En nuestro país Sabemos que hoy Es un día bastante importante Ha sido bastante fuerte En Colombia ¿Qué opinión le merece? Ha sido un día fuerte Un día triste Un día con mucha tensión Un día en cual Simplemente lo que ha deseado El presidente interino Guaidó Es ayudar a su propio país Es darle alimentos Es darle medicamentos Lo básico Un país Con tanta riqueza Como Venezuela Que se lo ha robado El usurpador Dictador Maduro Narcotraficante Encima de todo El hecho de que No hay libertad En ese país Es una trauma Que hemos visto Nosotros como cubanos Aquí en Miami Y por eso estamos Tan unidos Con la causa de Venezuela Porque sabemos Que en encontrar Y en tener Una Venezuela libre Eso va a crear Un gran impulso Para liberar A Cuba Y a Nicaragua Y otros países Que están bajo Un control Totalitario Un control Comunista Así que Para mí como alcalde Simplemente Y como cubano Saben lo que ha pasado Cuba Que pienso que Quien mejor es que ustedes Saben la situación De los venezolanos Lo sabemos demasiado Tristemente Por eso siempre Estamos aquí Apoyando los esfuerzos No solamente de Cuba Pero también De los venezolanos Porque para nosotros Es importante Que ellos sepan Que estamos aquí Completamente apoyando En total Vale Muchísimas gracias Alcalde Por favor Un mensaje A todos los venezolanos Que nos están viendo Vamos bien Vamos muy bien Vamos súper bien Estamos contigo Estoy en constante comunicación Con el presidente Guaidó Momento a momento Vamos a llegar Y con el favor de Dios Vamos a poder celebrar En un futuro Amén Gracias Alcalde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!